Vuelen Barcelona a Sevilla. La idea era hacer un ranking de serranitos, pero creo que ha sido un acierto seguir vuestros consejos y hacerlo de montaditos. Una vez más empecé por el que abre más pronto. Los más madrugadores están en la bodeguita Romero. Es un local con una barra metálica larguísima donde también hay algunas mesas y una pequeña terraza. Les pregunté por su mejor montadito y me recomendaron el de Pringá. Ya sabéis, hecho con las sobras del puchero andaluz. Sin duda valió la pena. El pan es redondo, bien tostado, crujiente y la Pringá no está hecha puré, cosa que me gustó especialmente porque se notan los diferentes ingredientes. En todos los locales pedí un montadito con una caña y el precio fue de 3,70. Cuando llegué a Casa Moreno me planté en la puerta con dudas. Si no te lo han dicho, no te imaginas que tras esa fachada de un ultramarinos y pasando la tienda hay una pequeña barra medio escondida con mucho ambiente y producto de calidad. ¡Una maravilla! Me habían recomendado el montadito con queso pata de mulo. Excelente pan rústico que con el queso fundido da un resultado espectacular. Allí vi pasar montaditos de todo tipo con muy buena pinta. Con la caña fueron 3,20. La flor de Toranzo ha sido uno de los más recomendados. Un local diáfano muy animado y con una amplia terraza. Allí me habíais sugerido que probase el montadito de lomo con manteca y la verdad es que no decepcionó. Como en casi todos los sitios, preparado al momento. Un par de cortes de lomo adobado con pan redondo, tostado y bien untado de manteca. Muy buena combinación. Con la cerveza fueron 3,20. Casa Morales es otro clásico del centro. También tiene una barra con mesas altas con taburetes y en el interior un comedor. Hay que decir que todos los locales tienen una gran variedad de montaditos. Igual habría que probarlos todos para hacerse una idea más clara. El caso es que a mí me gusta mucho la morcilla y ahí pedí un montadito de morcilla de hígado que me pareció una maravilla. Con un toque picante muy rico. Con la cerveza fueron 3,20. El restaurante Casa Robles solo tiene un montadito, el de pringá. Lo sirven en un pan ovalado, tostado y cortado por la mitad. La pringá está hecha puré y es muy suave. Además lo acompañan de unas aceitunas verdes muy ricas. Fue el más caro del recorrido. Con la cerveza fueron 5,45. Como sabéis, en la selección me gusta que haya un poco de todo. De lo más sofisticado, a lo más sencillo. La gente que me ha recomendado en la Esperat Esquina lo han descrito como un bar de estudiantes. Tiene una barra de entrar, mesas altas con taburetes y un comedor al fondo. Pedí su especialidad y me trajeron un montadito bien tostado, grasiento, crujiente, relleno de carne picada bien especiada. Donde destaca el comino. El conjunto muy sabroso. Es el más económico de todos los que probé. Con la cerveza fueron 2,40. El bar Casa M me lo había recomendado mucho y fue una pena, pero al parecer los martes al mediodía está cerrado. También tenía alguno más en la lista, así que tengo excusa para volver. Después fui al bar Los Claveles. Allí presumen de tener el mejor montadito de la ciudad y la verdad es que es el más sofisticado. El local es diáfano, tiene una barra larga y bastantes mesas y sirven el montadito completo abierto. Y el relleno es un filete de lomo adobado, una loncha de jamón serrano y un huevo de codorniz frito. Y además lo acompañan con patatas chips y unas aceitunas verdes muy ricas. Su precio con la cerveza es de 4,20. El remate final fue un piripi en la bodeguita de Antonio Romero. Es el montadito que más les piden y está hecho con pan blanco, largo y estrecho, relleno de queso fundido, lomo adobado, bacon y mayonesa. Una bomba. Allí llegué a las cuatro pasadas y seguí a tope. Mucho ambiente. Con la caña fueron 4,10. Aquí os dejo el ranking y para el próximo vídeo los mejores bares de tapas de Valladolid. Espero sugerencias. ¡Gracias!